Y que lo que es mi gente, aquí estamos con los panitas del chat Vamos a girar estas nuevas ruletas A ver si me toca algo, porque Si no me toca nada, pues salgo estafado Vamos a girar el primer giro A ver que tal me va Vamos a ver, vamos a ver Hola, suerte Deseenme suerte Deseenme suerte Si, si Eso, pilin, buena Al primer giro, loco El primer giro me tocó, mano Bárbaro No giro más, me fui de aquí Vamos a tratar de ganar Estas partiditas con la nueva skin Bien épica ahora Vamos a sacar los protins La salvadiña, no, no Casi Te salió No, casi Yo veo una piña, no, me sale Cuidado No, no, no Cuidado Vive No, me pecaron Si, casi Cuidado No, no No me pone No, me pecaron Cuidado Cuidadito Ay, ay, ay Protipo Protipo Vamos, prototripa Insano Vamos Vamos Eso Eso Una Una Mi hijo de mamá No 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 Vamos Vamos No 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 No, me pegó Loco Uy, gané como quiera Eso Buenísima 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 La bolita ganaba con una nueva skin Ahí está